¿Qué estabas pensando para hacer algo como eso? No pensé, simplemente lo hice. Quería asustarla, hacerla sentir que... Es la mamá de tu namorada, Percy. ¿Y Lili te ha dicho algo? ¿Qué va a decir? Está deshecha, no quiere saber nada de ti. ¿Crees que se le pase? No sé, que... que me perdone. No creo. Pero... dañaste a una persona que ya amaba mucho. Bueno, creo que lo mejor es que me vaya del barrio. No, que desaparezca. ¿Qué? ¿Pero qué le vas a decir a mamá? ¿Dónde te vas a ir? No sé, donde la abuela. No sé. Pero ya, no te llevas bien con ella. Cualquier cosa antes de encontrarme con Lili que me vea como me vio. Cualquier cosa. Pero qué pena que Percy y Lili hayan terminado, ¿no? Sí, qué pena, ¿no? Sí. Pero fácil, ahorita vuelven. No, no, ya no creo, ¿verdad? Yo creo que eso es muy exagerado. ¿Exagerado? ¿Exagerado que tu flaco extorsiona a tu mamá? ¿Qué te pasa? No, nada, perdón. Es que... ¿Qué te ríes? No, no, no me estoy riendo. Lo que pasa es que... me parece un poco gracioso la manera como lo dices. ¿Gracioso? Es un tarado, ¿sabías? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Terminamos. No, Monicaca, no, espera. No me hagas así. ¡Aj! ¡Basura! ¿Extorsionaste a la misana? No, no la extorsioné. Simplemente le dije que sabía lo que había hecho en crédito a Sandoval, pero nada más. ¡A la mamá de Lili! Lo sé, lo sé. Mira, extorsionar de por sí es un asco, ¿ya? Pero... ¿A la mamá de tu enamorada? ¿Estás enfermo? Me trató horrible. Solamente quería darle una lección. No sabía lo que estaba haciendo. ¡Dime algo! ¿Qué quieres que te diga? ¡No sé lo que sea! ¡Eres un imbécil! Hasta hace un par de días estaban todos vendidos con el idiota con doble T. Y ahora poco más si quieres que te consuele. Me dieron la espalda y por algo que hizo la tía Pepa. Yo no hice nada por si acaso, ¿ah? ¡Ve! Simón. A mí no me hables, imbécil. Totim me terminó por su culpa. No, escúchame. No me gusta tu fotografía. Hagamos esto. Hola, chicas. Hola. Roxx, ¿podemos hablar? No. Roxx. ¡Ay, no! ¿Sabes qué, Percy? Yo te perdonaba a todas. Pero esta vez te recontrapasaste. ¿Sabes qué? Chao, ya pasaste de moda. Chao. Chao. Seguimos. Vas para acá. Y después, tac, tac, tac. Un, dos, tres y cuatro. Consensualidad y carisma, por favor.